Les preguntamos a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano qué aspectos mejorarían de nuestra institución y esto fue lo que nos respondieron. Me gustaría que hubiera más acceso a personas que estén discapacitadas o tengan algún problema físico porque es muy difícil el acceso a muchos lugares. En los conciertos de cierre de semestre que traigan cosas más aparte de reggaetón, algo de rock. Hay profesores muy buenos pero les hace falta como tener esa parte pedagógica para poderle transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Me gustaría que hicieran un filtro como más estricto a los nuevos estudiantes. Antes de ingresar al Politécnico realmente deben hacer entrevistas y mirar qué clase de estudiantes van a ingresar. Podríamos subir un poquito más el nivel académico del Politécnico con gente realmente que quiera estudiar. La mayoría coincide en que la participación de todos es fundamental para que el Politécnico siga creciendo y posicionándose como una de las mejores instituciones de educación superior en el país. También opinan que la comunidad estudiantil necesita líderes comprometidos y con visión. Debe ser ante todo una persona comprometida, con sentido de pertenencia, que esté enterada de los problemas que hay en la institución. Responsabilidad y carisma son las básicas. Yo creo que debe tener humildad ante todo. No solo pensar en sí mismo, sino como que en los demás. Que tenga ideas claras que le puedan servir como a los directivos de la universidad, como a los estudiantes. Muy pronto el Poli conocerá a sus grandes líderes, esos a quienes les gusta ir más allá de la crítica y aportar sus mejores ideas, aquellos que están listos para actuar y dejar huella.